Música Normalmente la cosa cuando es rápido viene la hostia Un día me bajo mi bici Por el césped No, no, por las ejaleras Que coño, que eso no mola Pues por el césped Que pasa Va frenando también, ves Ya No, no pasa nada Ya no frenes No hago una caída de la espalda Yo creo que abajo a Madrid El tiro ciclo